Padre, tú eres único Dios eterno, nadie es semejante a ti, en el vasto del universo no hay otro Dios fuera de ti, en los confines del universo extenso, tu grandeza es brillante como la luz, no hay otro Dios que pueda compararse, pues en tu esencia solo tú puedes ser hallado, tú eres la fuente de amor infinito, el creador de todo lo que puedo ver, en la que no puedo ver, en cada rincón de la creación resuena tu voz su clima canción, no hay Dios que se anteponga delante de ti, en tu gloria eterna todo lo puedes sostener, tus manos formaron cada estrella de la noche, por tu palabra fueron creados el cielo y la tierra, en la actitud de la noche tu presencia se siente llena de esperanza, no hay Dios que se pueda comparar con tu grandeza, tú eres la esencia misma, la santidad completa, oh Dios, no hay otro Dios solo tú reinas, en cada corazón y todas las esferas, que nuestras almas canten tu gloria, pues eres la verdad, la luz que tesora, y la unidad de tu ser inmutable, te exaltamos, oh Dios, eres inigualable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!